Padre Amoroso Glorioso Señor San José Glorioso aumenta mi fe Fiel hombre valiente también distiucir A tu Hijo nos guías Los quiero seguir Glorioso Señor San José Glorioso aumenta mi fe Quien a ti acude Con gran devoción Tu favor nos brindas Tu regalas por mí Glorioso Señor San José Glorioso aumenta mi fe Glorioso Señor San José Glorioso Señor San José